¡Ajá, joderá! ¡Ajá, joderá! Te di todo lo más que plenarte Mi nombre, un hogar, un corazón Tus ojos los veía en cualquier parte El día solamente para vos Con lágrimas de sangre me pagaste No quiero recordar lo que pasó El día que no tenga que encontrarte Y nada te da mi voz, no te da un perdón Si con lágrimas de sangre te volviste Todo el día que te ofrecí Poca cosa por un hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importarle vergüenza? Si en este amor no te importa Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como es llorado yo Ya dirás por ahí que no fui un santo ¿Quién sabe qué varía de tú dirás? Verás para adorarte no sé cuántos Y la barranca abajo una vez más Ya sé, pero ya sé Ya sé que no te importan mis respirones Pero total no te interesa el que dirás Dejame en el silencio de mi noche Más noble y más honrada que tu padre Si con lágrimas de sangre te volviste Todo el bien que te ofrecí Poca cosa por un hogar donde viviste Poca cosa el corazón que yo te di ¿A quién puede importarle vergüenza? Si en este amor no te importó Pero un día llorarás tu pena inmensa Con lágrimas de sangre Como es llorado yo Que de un día llorando pena inmensa Con lágrimas de sangre Como es llorado yo